Siguiendo las claves, una visita al consultorio al doctor y la biblioteca. Elena Williams necesita ver a su profesional de salud, la doctora Brown. ¿Sabías que hay muchas razones diferentes por las cuales podés hacer una consulta al doctor? En el caso de Elena, el motivo es porque ella se está por enrolar en una escuela nueva. Su abuela también quiere asegurarse de que Elena está creciendo correctamente. Además, le gustaría preguntar acerca de unas manchas secas que causan picazón en los brazos de su nieta. La señora Williams, la abuela de Elena, llama al consultorio de la doctora Brown para averiguar el día y la hora en que la doctora podrá atender a su nieta. La doctora Brown tiene una máquina contestadora que pregunta qué lenguaje el paciente prefiere. Luego, la llamada es transferida a una persona que habla en ese idioma. Para inglés, oprima el 1. Para español, oprima el 2. A veces, la recepcionista contesta el teléfono. Una recepcionista es una persona que se encarga de saludar a los pacientes cuando llegan al consultorio. Además, las recepcionistas se encargan de programar las consultas de los diferentes pacientes. La mayoría de las recepcionistas solamente hablan inglés. Si ese fuera el caso, ellas pueden contactar a un intérprete para asegurarse de que el paciente se sienta cómodo y bien atendido. La recepcionista de la doctora Brown le pregunta a la señora Williams la razón por la cual Elena va a ver a la doctora. Luego, corrobora la dirección de la familia para asegurarse de que no haya habido cambio alguno. La señora Williams prefiere no faltar al trabajo y pregunta si hay un turno disponible a la tarde o durante el fin de semana. La doctora Brown trabaja en conjunto con otros profesionales de salud. A veces, Elena ha sido atendida por enfermeras especialistas, asistentes médicos, etc. Igual que los doctores, estos profesionales han asistido a la universidad durante muchos años. Y allí es donde aprendieron cómo cuidar a las personas. En esta ocasión, la recepcionista dice que Elena va a ver a la doctora Brown. La abuela de Elena anota en el almanaque fecha y hora en la que deben asistir al consultorio. De esta manera, la familia entera recordará cuando ha sido concretada la cita. Alguien en la oficina de la doctora usualmente llama un día antes para recordar al paciente y su familia respecto al día y hora del turno. Pese a ello, la abuela de Elena quiere reasegurarse y por eso anota todo en el almanaque. Elena y su abuela se preparan para la cita con la doctora Brown. Para ello, están haciendo una lista de síntomas. La señora Williams le recuerda a su nieta sobre su salpullido y luego lo anota porque cree que es importante que se lo comenten a la doctora cuando vayan al consultorio. Elena no recuerda cuando comenzaron las manchas con comezón, pero sí se acuerda de que empeoraron cuando estuvo resfriada el mes anterior. También se acuerda que el salpullido le agarra cuando se pone su suéter de lana. A veces, las manchas no son tan rosadas y el picazón disminuye cuando se aplica loción. A continuación, la abuela de Elena busca y encuentra la tarjeta en la que figuran todas las vacunas que su nieta se ha aplicado. Una vacuna es una inyección que ayuda a que la persona que la recibe no se enferme. Más tarde, la abuela de Elena hace una lista de medicamentos que consume su nieta. Elena toma vitaminas todos los días. Además, cuando tiene un resfriado, la abuela le prepara un té especial que ayuda a curar esa enfermedad. La señora Williams sabe que al escribir estos detalles le ayudará a recordar qué es lo que debe comentarle a la doctora cuando estén en el consultorio. La doctora Brown trabaja en diferentes edificios según cual sea el día de la semana en cuestión. La señora Williams nunca ha ido al edificio a donde van hoy. Así es que decide llamar de antemano para que le provean de direcciones. Ella sabe que es importante llegar al consultorio a horar tiempo. En caso de que no pudieran salir a tiempo o llegar a la hora prevista, la abuela de Elena llamará al consultorio para informar a la recepcionista sobre el inconveniente. Las direcciones resultan ser de mucha ayuda. Gracias a ellas, Elena llega a tiempo. La niña le comunica a la recepcionista que ha llegado. La abuela de Elena completa los formularios necesarios con información pertinente respecto a su nieta. Elena puede ver que el intérprete está ayudando a otro paciente a completar sus respectivos cuestionarios. Elena siempre trae cosas para mantenerse ocupada en la sala de espera. Algunas de las oficinas de la doctora Brown tienen juguetes y revistas, pero a ella le gusta estar segura de que no se aburrirá mientras aguarda el ser atendida. ¿Elena? La enfermera empieza a tomar datos que luego le entregará a la doctora. Por eso le toma el peso, la estatura y luego le verifica la presión arterial y su temperatura. Una vez hecho todo esto, la enfermera le pregunta a la señora Williams la razón de la visita. También averigua si Elena tiene alergias y si está tomando vitaminas, medicinas o si está bajo algún otro tratamiento médico. La enfermera está complacida al ver la lista de antecedentes médicos que la señora Williams ha traído. La enfermera revisa el calendario de vacunación de la niña para asegurarse de que sus inmunizaciones estén actualizadas. Antes de retirarse, la enfermera le pide a Elena que se quite la ropa para la revisación. En su lugar, le entregará a la pequeña una bata de adultos y le indica que se la ponga. Ahora, Elena y su abuela sacan sus revistas nuevamente. Los doctores están ocupados y ven muchos pacientes al mismo tiempo. Es probable que tengan que esperar un rato prolongado antes de ser atendidas. La doctora Brown golpea la puerta y luego entra al consultorio. Ella siempre hace las mismas preguntas que antes hizo la enfermera. A veces, Elena y su abuela se cansan de contestar siempre lo mismo. Pero piensan cuidadosamente sobre todo lo que responden porque saben que las respuestas que den son datos muy importantes. Una vez, la doctora Brown le dijo a Elena que los doctores son como detectives. Usualmente, no saben que tiene el paciente con solo verlo. Y por eso, es usual que repasen toda la información antes de poder realmente diagnosticar cuál es el problema. En este caso, la doctora Brown tomará en cuenta lo que Elena y la señora Williams le digan respecto al comenzón en las manchas secas, las respuestas a las preguntas de la enfermera, la estatura, el peso y la temperatura de la paciente. Además, la médica considerará lo que haya escuchado durante el examen y también los resultados de cualquier otra prueba o análisis que hayan sido prescriptos con anterioridad. A veces, Elena se abochorna un poco cuando la doctora le hace preguntas personales. Pero ella sabe que sus respuestas solo serán escuchadas por aquellas personas que se hayan envueltas en su cuidado médico. Ya es hora que la doctora Brown examina a Elena. La niña se sienta y sigue las indicaciones de la doctora. Primero, la médica examina las manchas con comenzón en los brazos. Luego, usa un oftalmoscopio para examinar los ojos, un otoscopio para examinar los oídos y la nariz y un estetoscopio para escuchar el corazón y los pulmones de la paciente. Luego, la doctora Brown utiliza un martillo para evaluar el acto reflejo de los músculos y los nervios. A Elena esto le suele causar mucha risa. Después que la doctora Brown termina de examinar el cuerpo, le habla a Elena y a su abuela. La médica explica que la piel reseca en los brazos se llama eczema. Ella dice que el eczema usualmente se encuentra en la parte interior del codo, tal y como es el caso de esta niña. El eczema usualmente empeora cuando se sufre de un resfriado o si se usa suéteres de lana. Lociones de mano pueden ayudar a disminuir dichos inconvenientes. ¿Ves como las anotaciones de la señora Williams ayudaron a la doctora a saber lo que eran las manchas secas? La doctora Brown menciona que le va a solicitar a la enfermera que le dé a la señora Williams muestras gratis de una crema que ayudará a aliviar la piel seca. Luego le entrega un papel con una orden para poder comprar más cremas en una farmacia en caso de que fuera necesario. Al papel se le llama receta médica. La señora Williams siempre se asegura de tres cosas antes de que la doctora se retire del consultorio. El día de hoy detiene a la doctora Brown antes de que salga. La señora Williams quiere estar segura de que entiende exactamente cuál es el problema de piel de Elena. Por eso le solicita a la médica que deletree la palabra eczema. También le gusta estar segura de haber entendido las indicaciones respecto a cómo cuidar y tratar el eczema de su hija. Por eso le pide a la doctora que le aclare por cuánto tiempo se deberá aplicar la crema y cuántas veces al día la misma deberá ser utilizada. Ella también quiere saber cuál es la razón por la cual es importante seguir las indicaciones de la doctora. Por eso siempre pregunta si algo malo le sucederá a Elena en caso de que no se hiciera nada respecto a las manchas secas. Cuando regresa la enfermera, Elena le pregunta si le va a dar inyecciones o a sacar sangre. En el día de hoy, nada de eso será necesario. Sin embargo, la enfermera tiene una serie de folletos para mostrar a la señora Williams y a su nieta. Uno de esos folletos se refiere al eczema y el otro enseña cómo se debe utilizar la crema. Antes de que la familia Williams se retire del consultorio, se aproximan al escritorio de la recepcionista para hacerse orarse de que no haga falta hacer nada más. Elena y su abuela están contentas porque la doctora utilizó sus anotaciones para encontrar cuál era el problema de la niña. Después de leer el folleto de la enfermera, la señora Williams decide que quiere aprender más acerca del eczema. Ella y Elena van a la biblioteca. Las bibliotecas son lugares adecuados para encontrar información sobre temas relacionados a la salud. Existen muchos tipos de bibliotecas donde se puede conseguir información sobre estas temáticas. Algunas son bibliotecas públicas, otras se encuentran en hospitales, en colegios o en universidades. La señora Williams sabe que la bibliotecaria le puede ayudar a conseguir lo que necesita. Después de que se le solicitar información sobre el eczema, la bibliotecaria le hace unas preguntas a la señora Williams con el fin de poder decidir el tipo de datos específicos que se requieren. La abuela de Elena sabe que cualquier cosa que ella le diga a la bibliotecaria permanecerá en privado. La bibliotecaria le dice a la señora Williams que en la biblioteca tienen libros, videos y artículos de revistas relacionadas al eczema. También hay información sobre el mismo tema en internet. Mucha de esta información está disponible en diferentes lenguas. La señora Williams está muy interesada en la información que puede encontrar en internet. La bibliotecaria le dijo que cuando busca información siempre debe preguntarse ¿Quién escribió la publicación? ¿Qué temas específicos incluye dicha publicación? ¿Cuándo fue la última actualización? ¿Por qué el autor escribió dicha publicación? Y finalmente, ¿Dónde se consiguió la información para escribir el artículo? Mientras Elena estaba en la biblioteca, encontró algunos libros estupendos para leer y también vio un anuncio sobre una clase en la que se enseña a hacer búsquedas en internet. No importa qué preguntas tengas, la biblioteca es un buen lugar para encontrar las respuestas. La crema está ayudando a aliviar las manchas secas en la piel de Elena. La señora Williams aprendió mucho sobre cómo cuidar de que esas manchas no vuelvan a aparecer gracias a las lecturas de los folletos del consultorio de la doctora y a la información que consiguió en la biblioteca. Mientras lee, la abuela hace una lista de preguntas para la doctora Brown y luego planea llamar al consultorio de la doctora para pedir otra cita para poder hacerle las preguntas personalmente. La señora Williams y Elena saben que parte de ser un buen paciente es hacer preguntas y aprender tanto como se pueda en temas relacionados a la salud. Tu doctor, profesional del área de salud y bibliotecaria son individuos imprescindibles para mantenerte saludable e informado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.